No creo que pueda consolidarse ningún proyecto neoliberal en forma democrática. Está demostrado, está demostrado en toda América Latina que todos los proyectos neoliberales han terminado por una rebelión de los pueblos. Primero, muchísimas gracias. Un placer poder conocer en esta Latinoamérica convulsionada, hablábamos fuera del aire con altos y bajos, ¿cuál es la situación concreta con respecto al impacto en las democracias? ¿Cómo juegan las democracias neoliberales en esta construcción? Decíamos estos días, Chile en un momento se había transformado casi como en el showroom de demostración de lo que era una democracia neoliberal, casi como si no se pudiese poner en jaque esos valores. ¿Cómo se están construyendo las democracias en Latinoamérica teniendo este panorama? Bueno, hay que tener en cuenta algo. Bueno, no creo que pueda consolidarse ningún proyecto neoliberal en forma democrática. Está demostrado, está demostrado en toda América Latina que todos los proyectos neoliberales han terminado por una rebelión de los pueblos o, como en algunos casos, están terminando como unas dictaduras con apariencia de democracia. Lo digo en el caso del Ecuador, ¿no? En el caso del Ecuador, este señor Lenín Moreno llegó a la presidencia con un proyecto político, un plan de gobierno y aplicó el de sus opositores, el de los banqueros. Y entonces ha tenido que imponer una serie de procedimientos absolutamente inconstitucionales y legales que convierten a esa supuesta democracia realmente en una dictadura. Yo diría que, en resumen, no puede el neoliberalismo por los resultados a los que conlleva mantenerse en forma democrática porque los pueblos simplemente no lo resisten. En ese sentido, algunos nos planteaban, y lo veíamos en los debates, una discusión en cómo a veces desde los sectores más ricos, para los ricos, Estado, presencia del Estado, necesidad de apoyos económicos, para el resto de la sociedad, neoliberalismo puro, digamos, Estado reducido, no aportes. Digo, ¿cómo se puede pensar hacia futuro construcciones diferentes en un mundo con un Trump, un Bolsonaro, pero también con México, Argentina, con construcciones diferentes? ¿Se puede construir panoramas diferentes? Yo creo que sí. Mira, respecto a lo primero que decía, realmente lo que ellos viven es una situación, lo que ellos plantean es una situación de populismo burgués, claramente. Cuando los bancos están por quebrar, sálvalos. Cuando los pueblos están por quebrar, mándalos a la cárcel. Es decir, esta es la salida, ¿no? Es un populismo burgués. Ahora, yo creo que, yo tengo esperanzas en que esto pueda recomponerse en América Latina, por algunos elementos. Uno de ellos que es muy importante, es que ya tuvimos una experiencia de gobiernos populares, yo no lo llamaría populistas, pero populares, nacionalistas, patrióticos, que lograron demostrar que en un relativo corto tiempo, en ocho años, diez años, es posible mejorar sustancialmente la vida de la gente. Y claro, los opositores dicen, sí, pero es que es pura redistribución de la riqueza. Bueno, pero eso es importante. Ya eso es importante. Pero además de eso, nuestros pueblos y nuestros gobiernos sí tenían también una mirada de mediano y de largo plazo. En el caso del Ecuador, el presidente Correa tenía claridad de que era necesario modificar la matriz productiva. E impulsamos a través de los espacios educativos, particularmente universidades, que tendían justamente a preparar gente para poder utilizar nuestros recursos, para transformarlos e implicarnos, digamos, en la División Internacional del Trabajo de una manera distinta. No solamente vendiendo productos, commodities, como se acostumbra decir, sino también, digamos, no productos básicos primarios, sino productos elaborados y con alta tecnología. Lo podemos hacer. No somos menos mentalmente, no tenemos un ADN inferior, no lo tenemos. Lo que ha pasado es que nuestras élites no se han preocupado por eso. Nuestras élites en el gobierno han desmantelado las instituciones educativas y lo snob es, ándate a educar a los Estados Unidos, ándate a educar a Alemania y ahí vales. Pero si te educas en tu país, no vales. Claro, no vales si no tienes instituciones educativas, instituciones de investigación, instituciones de innovación que permitan hacerlo. Pero ya nosotros, con muy poco tiempo en el Ecuador, logramos esos pasos. En otros países también se los pueden lograr. Si eso se lo hace de manera colectiva, a través de la integración, entonces los resultados sí pueden ser efectivamente muy superiores. Y podemos, como región, como lo hace la Unión Europea, como lo hacen otras regiones del mundo, los países asiáticos, etcétera, podemos discutir, negociar los temas de la violencia internacional y también prepararnos, porque esa es una cosa importante, el hecho de que las universidades de nuestra región no estén en los mejores niveles. Pueden estar en los mejores niveles, sí, invertimos en ellas, pero además si establecemos normas comunes, por ejemplo, para ranquearlas y establecer, bueno, esta es una institución que está en el nivel A, esta está en el nivel B, etcétera, y juntos logramos mejorar esas condiciones. Eso y también, por supuesto, eso ligado al cambio de la matriz productiva. Tenemos todo, tenemos gente, tenemos inteligencia, tenemos recursos. Lo que no hemos tenido es en el poder quienes se hayan preocupado por eso, pero lo podemos hacer. Esto en la parte económica. Hay otros temas, en la parte política, etcétera. En ese sentido, y por ahí abarcando un poquito más otros temas, pienso en dos temáticas. La primera, ¿cuál es el rol de la justicia en estos efectos de lawfare que se dio en varios países de Latinoamérica de persecución a la oposición en algunos casos? Y por otro lado, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Entiendo que en Ecuador se trabajó mucho también en ese camino. A ver, respecto al sistema judicial, porque no quisiera llamarle justicia, sino el sistema judicial, es uno de los aspectos de la superestructura de nuestros países más conservadores. Viene, pero de siglos, ¿no? No se modifican, son la misma gente, son las mismas élites. Y ese sistema ahora, digamos, ha sido utilizado como una estrategia para destruir o intentar destruir a los gobiernos progresistas. Porque está claro que los Estados Unidos, que antes a través de la Escuela de las Américas preparaba a los trogloditas, digamos, que después iban a dar los golpes de Estado y que lo quiere seguir haciendo, hay un punto en el que esto se ha parado. Nosotros en el Ecuador prohibimos que nuestros militares se fueran a preparar en los Estados Unidos, porque sabemos que los cooptan, se los compran. Y entonces, ahora lo que han hecho es preparar a los operadores de la justicia, como ellos le llaman. Los preparan, preparan el cerebro para trabajar junto con ellos. Y después son operadores de la supuesta justicia en nuestra región. Y eso ha hecho muchísimo daño. ¿Cuánta cantidad de personas, una cantidad de dirigentes de izquierda progresista que están en la cárcel o que estamos perseguidos sin ningún elemento que pueda, ningún indicio siquiera que pueda pensar que tenemos una responsabilidad penal? Nada. Incluso en la legislación burguesa. Incluso en esa legislación, pero hay persecución, hay intentos. Incluso de que no participemos, no es solamente tratar de meter presos, sino separar, aislar a los dirigentes de izquierda y progresistas de América Latina para que ellos no puedan ni siquiera participar en las elecciones. Es una proscripción política. Este es el tema del sistema judicial. Y el tema de los medios de comunicación, en eso sí, incluso Rafael Correa ha tenido mucha elaboración, no teórica todavía, pero por lo menos de la experiencia práctica, que nos demuestra que las élites de los grandes medios de comunicación, nacionales y articulados internacionalmente, pues son una sola, buscan legitimar a toda costa el sistema capitalista depredador, en muchos casos el sistema imperialista, y descalificar permanentemente a cualquier intento de modificación, modificación, no digo de subversión, de modificación de ese sistema internacional, de sistema político internacional. Ellos son los que dictan las sentencias, esto vinculado con lo anterior que preguntaba, del sistema judicial. Realmente ellos dictan la sentencia. Si sentencian, dicen, Perico de los Palotes es corrupto. Al día siguiente Perico de los Palotes se llevó esta plata, sin demostrarla, simplemente lo dice. Al día siguiente Perico de los Palotes se conaligó con esta otra persona para llevarse esa plata. Al día siguiente, y te pasan meses enteros destruyendo y terminando, los jueces muertos de miedo, antes de que digan que ese juez es corrupto, lo sentencian a Perico de los Palotes. Es decir, la sentencia a través de los titulares. Y una manera de destruir la honra de las personas. Nosotros en el Ecuador tuvimos que impulsar la expedición de una ley, democráticamente en la Asamblea, una ley de comunicación, que ellos le llaman ley mordaza. Una ley de comunicación que exige a los medios de comunicación corrección, rectificación, que antes lo hacían en la última página, y nosotros lo hicimos en el mismo lugar, en el mismo espacio, y editado por la persona afectada. Esto, digamos, no lo pudieron aceptar, tuvieron que aguantárselo a nuestro gobierno, porque teníamos la legitimidad suficiente, ahora después, perseguidos todos nosotros, y con Lenín Moreno que ha traicionado esta causa, pues han logrado echar abajo todas esas disposiciones legales. Pero es terrible que medios de comunicación, que son de propiedad privada, que tienen fines de lucro, sean los dueños del derecho, que debería ser el derecho a la información de parte de la ciudadanía. Ellos nos ocultan lo que quieren ocultar, dicen y sobredimensionan lo que tienen que sobredimensionar, sesgan la información, hacen ataques mediáticos contra las personas, y finalmente, en este sistema político, que es lo que yo creo que tenemos que buscar aquí, diseñar un nuevo sistema político, finalmente en este sistema político, esa es la percepción que se produce en la gente para votar. Y entonces, construyen a Bolsonaro, como construyeron a Barack Obama, como construyen a mucha gente, que finalmente hace que esa construcción modele la política y haga que la gente conduzca su decisión a partir de esos medios de comunicación. Medios de comunicación en manos privadas, con objetivos de lucro, con fines de lucro, no puede estar en sus manos el manejo de la información. Debe de propiciarse medios públicos, debe de propiciarse una democratización, la ciudadanía debe de tener medios, pero para eso hay que construirlo, porque la gente está acostumbrada a leer el periódico en el Ecuador, a leer el comercio, en Quito. Incluso le dices a una persona, oye, tráeme el comercio, no siquiera es el comercio, es el diario, puede ser el universo, o el telégrafo, pero ya le llaman el comercio, y digamos, la marca se ha convertido en el dueño de la información. Es terrible. Así es que en eso hay que trabajar muchísimo también. Por último, una definición. Usted recién habló de Lenín Moreno. ¿Cuál es la definición, si tuviese que hablar, quién es Lenín Moreno hoy? Bueno, Lenín Moreno es un traidor, es un tipo de la peor especie como ser humano. En primer lugar, si podemos ver las declaraciones de él de antes y de ahora, se contradice permanentemente. Decía que el gobierno en el que él trabajó, fue vicepresidente seis años, era una maravilla, era algo para imitar. Rafael Correa era el líder más impoluto, más honesto, más preclaro, más valiente que tenía América Latina, y de repente eso se convirtió en todo lo contrario. Fue con un proyecto político, decía, vamos por más, o sea, vamos por el proyecto de Rafael Correa o el proyecto de la Revolución Ciudadana, y vamos a consolidarlo y vamos a afianzarlo. Pero ahora se ha convertido en su principal enemigo, y ha convertido a los principales enemigos de la Revolución Ciudadana en sus principales aliados. Ahora, esto con toda seguridad tiene una explicación. Este señor, a través de su hermano, constituyó una cuenta bancaria en un paraíso fiscal en el 2012, cuando él todavía era vicepresidente de la República. La empresa se llama INA Investment, INA justamente es la terminación del nombre de sus tres hijas. Y con esa, digamos, en esa cuenta se depositaron recursos de unas comisiones de una empresa que hacía obra pública en el Ecuador, de una empresa extranjera. Y de ahí, pues, se le mandaron recursos a él. Estoy convencido de que la CIA, que el gobierno norteamericano, se enteró de eso. Nosotros recién nos enteramos hace un año, pero ellos deben haberse entrado en que este hombre tenía esa cuenta, le deben haber dicho, mira, continúa con ese proyecto de la Presidencia de la República, porque, claro, dentro de los líderes de la Revolución Ciudadana, digamos, dejando de lado a Rafael Correa, él tenía los mejores números en las encuestas. Le deben haber dicho, mira, adelante con eso, pero te vamos a tapar esta porquería que han hecho, estos recursos que tienen en Paraísos Fiscales, este departamento que compraron en Alicante, etcétera, pero te vas contra Rafael Correa. Y este hombre no tuvo otra conducta, porque una persona honesta debe decir, bueno, me muero en mi ley, o sea, lo hice mal, que me toque, no. Simplemente dijo, sí, está bien, lo voy a hacer. Y entonces traicionó el proyecto, primero, y segundo, se dedicó a perseguir a los miembros de la Revolución Ciudadana. Que si uno lo puede entender en la derecha, o sea, que si la derecha vaya y te persigue, bueno, lo puedes entender, es una lucha ideológica, política, pero no es una persona que nos conoció 10 años y sabe el nivel de, por supuesto, todos los días, y sabe quiénes somos, sabe que somos honestos, sabe que tenemos la casa y el vehículo que corresponde a nuestros ingresos. No es que nos conoció por casualidad en una fiesta, nos conoció 10 años en el gobierno, todos los días trabajando en forma conjunta. No puede, de repente, él cambiar ese criterio, si no es por algo superior, que haya sido, mira, sabes que te puedes ir a la cárcel por esto, porque además en el Ecuador, en el 2017, ya finalmente hicimos una consulta popular que establecimos que los funcionarios públicos y los candidatos no pueden tener cuentas en, yo ya no le llamo paraísos fiscales, sino en guaridas fiscales. Ya no se puede tener. Y él sabía lo que estaba haciendo. Por eso, finalmente, dice, para protegerse, para que los gringos lo protejan, hizo lo que hizo. Es absolutamente detestable, realmente, para nosotros. Pero no le fue bien. O sea, al principio, sí, finalmente, por ejemplo, se hizo una consulta popular y el pueblo decidió que el presidente no puede estar más de dos periodos en su mismo cargo, sabiendo que esto era dirigido a Correa. ¿Por qué? Porque lo malinformó tanto, al principio, con puras mentiras que han sido demostradas cada vez que son mentiras, que tuvo un efecto, es decir, dañino. Pero ya tanto tiempo, ya van tres años, no ha hecho nada. Es decir, no ha construido una obra de todas las que ofreció. No ha hecho nada en favor de nuestro pueblo. Todo lo contrario. Tomó una decisión que tuvo que revertirla del precio de los combustibles, etc. Y la gente dice, ahora con toda claridad, dice, no, es que con Correa vivíamos mucho mejor. Y el cuento de la corrupción no ha podido ser demostrado por ningún sitio, con excepción de algunos funcionarios que no eran de la línea, digamos, de la dirección política. De repente tienes algún técnico que se lleva una plata en una inversión de 90 mil millones de dólares que hicimos en obra pública, en 90 mil millones, si algún sinvergüenza se llevó algo de plata. Pero no es, el proyecto político no es Rafael Correa, no somos nosotros, no han podido encontrar, ni van a poder encontrar nada porque somos gente honesta. Y finalmente, el asunto se le revierte a él porque cuando preguntan por quién votaría usted en las elecciones del próximo año, del 2021, como Correa no puede ser candidato a presidente, pero sí puede ser a vicepresidente, la gente dice, por el candidato que ponga Correa. Y ese candidato, sin saber, sin tener cara, ya está en la segunda vuelta según las encuestas. Y él tiene 4% de credibilidad, Moreno tiene 4% de credibilidad. ¿Hay posibilidad de ser la de Cristina Fernández de Kirchner? Puede ser así o puede ser que Correa también, dependerá de él, por supuesto, pueda liderar la lista de asambleístas, pueden haber varias condiciones, pueden haber algunas alternativas, pero lo que sí es claro es que ya después de casi tres años de gobierno y que no es Moreno, porque Moreno no es el que está gobernando, quienes están gobernando son el Imperio Norteamericano y las élites del poder en el Ecuador. Pero esas élites están acorraladas, porque no les quedaba más para lograr que Moreno siga tratando de destruir a Correa que apoyarlo. Entonces, primero lo apoyó con fuerza el Partido Social Cristiano de Jaime Nebo, después con fuerza el Partido Creo de Guillermo Lazo, dos de los principales representantes de la derecha. Lo han apoyado a toda costa, pero decían que no lo apoyaban. Hace pocos días creo tuvo que decir que le quitaba el apoyo legislativo, después de que habían dicho permanentemente que no lo apoyaban, tuvieron que decir públicamente que le vamos a quitar el apoyo legislativo y el pueblo se ha dado cuenta de que quienes eran los titiriteros eran ellos, estas dos organizaciones y la Embajada Norteamericana en el Ecuador y que Moreno ha sido un titere. Esto es clarísimo ya, digamos, muy claro ante la población. Entonces, estos dos candidatos de la derecha están, además que están confrontados tratando de disputar el liderazgo de la costa, tienen muchas dificultades para poder salir adelante, no quiero decir que no lo vayan a hacer, pero en cambio la figura de Correa es una figura que se mantiene descoyante porque ellos para tratar de destruirlo finalmente lo han puesto en la palestra pública todos los días, no hay un día, un día en que no se hable de Correa en el Ecuador, no hay un día en que no haya un editorial de Correa, que no haya una noticia de Correa, tiene 31 juicios, como él dice, más que Pinochet, Hitler y Al Capone juntos, ¿ya? Y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que Rafael Correa es un hombre de una honestidad, de una verticalidad en principios y valores que realmente corresponde a un líder de esa naturaleza. Así es que la historia se, digamos, dará vuelta y la situación actual estoy seguro que se va a revertir. Muchísimas gracias. Gracias a ti.